para poder conservar esos recursos. En el marco del necesario debate que viene generándose en el seno del chavismo, Gonzalo Gómez, miembro del equipo de Aporrea y militante de Marea Socialista, encabezó un conversatorio este 9 de julio en la Casa de los Trabajadores Carlos Marx. Hemos tenido un foro donde hemos hablado sobre la situación, sobre la coyuntura política, sobre la situación económica, sobre el cuadro que se presenta a partir del momento en que el presidente Chávez nos abandona físicamente. Esto está enmarcado, el encuentro de Gonzalo Gómez hoy en Mérida, está enmarcado en una gira que viene realizando el equipo de Aporrea y también el equipo de Marea Socialista, promocionando el próximo encuentro del Congreso Nacional del Movimiento, con miras a fortalecer lo que es el proceso revolucionario y generar un documento que pueda aportar y enriquecer toda la política y todas las propuestas que van a hacer el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El conversatorio, que contó con la participación de militantes revolucionarios del PCV y Movimientos Sociales de Mérida, abordó temas centrales que hoy determinan a la revolución bolivariana, como la guerra económica, la reciente arremetida neofascista y el papel del partido revolucionario como motor del proceso de radicalización. Asimismo, Gómez, como miembro del equipo que administra el portal Aporrea.org, ofrece su opinión en torno a la importancia del debate político. Nosotros creemos que es muy importante expresarnos, manifestarnos, compartir nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y nuestras propuestas, aportar. No se puede ser pasivo en estos momentos y no nos podemos quedar callados, porque lo que está en juego es muy, muy grande. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es una organización de millones de personas. Por consiguiente, no hay forma de hacer una discusión de millones, una discusión de todo el pueblo bolivariano que no sea una discusión pública. No se puede encerrar entre cuatro paredes. Es muy importante entonces que nosotros nos acostumbremos a que la crítica, el manejo de lo que consideramos son las verdades que hay que decir en nuestra revolución, es algo necesario para el fortalecimiento del proceso revolucionario y para la defensa del propio gobierno.